Dios los bendiga hermanos, saludarles, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México y los saludo hoy domingo 20 de marzo 2016, recuerdan estamos en el mes de la fe saludable y estamos en una serie que se llama Palabras que definen a un creyente seguidor de Jesús y hoy tenemos una palabra que es esta, hermanos, en singular hermano este es el término más común para los seguidores de Jesús, por lo menos el más común que usamos entre nosotros para referirnos unos a otros, nadie le dice a otro, ¿cómo está mayordomo? o ¿cómo está discípulo? pero si nos decimos unos a otros, ¿cómo estás hermano? así que es el más popular con el que nos identificamos unos a otros y por supuesto que tiene bases bíblicas, leamos solamente un versículo, este es Mateo 23, 8 son palabras del Señor que dice así pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos Mateo 23, 8 ¿qué representa? abordemos el tema de inmediato, ¿qué representa este nombre en términos prácticos? siete cosas, voy a compartir con ustedes, siete cosas primera de ellas, que tenemos un Padre, por supuesto, llamarnos hermanos representa o significa que tenemos un Padre en común esta es una poderosa fuente de nuestra unión, es una poderosa razón de nuestra unión nos integramos bajo la autoridad y el mismo soberano de nuestras vidas no somos harina de diferentes costales, diríamos así somos hijos de un mismo Padre no hay integración y unión más intensa que esta, la de ser hijos de un mismo Padre número dos que somos parte de una misma familia una familia muy grande, por cierto involucra a todos los creyentes en Cristo de todas las naciones, de todos los grupos religiosos y de todas las épocas ni somos, ni estamos solos ni somos pocos somos una gran familia, muy grande familia todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido adoptados por Dios y somos sus hijos lo tenemos a Él por Padre y por eso somos hermanos entre nosotros ya sea un chino, sea un africano, sea un irlandés es mi hermano, si es hijo del mismo Padre si conoce a Cristo y no importa si va a una congregación con este nombre o una congregación con este otro nombre si ha recibido a Cristo y Dios es su Padre por adopción es mi hermano y hay una identificación entre nosotros tercer lugar que somos parte de una dinastía una estirpe espiritual esto tiene que ver con nuestra naturaleza no somos gente común somos aquellos a los que Dios ha querido dar su naturaleza somos de sangre real Pedro lo dijo por si alguno estaba pensando que estoy diciendo alguna cosa loca Pedro lo dijo habló de nosotros y dijo real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios real sacerdocio, real de realeza y sacerdocio por supuesto de intercesores y de puentes entre Dios y los hombres porque eso somos los cristianos así que significa también que tenemos una naturaleza espiritual somos parte de una dinastía una estirpe espiritual número cuatro que somos herederos de la empresa de Dios muchos empresarios cuando están ancianos o cuando se retiran heredan su empresa a sus hijos ¿no es cierto? a su hijo mayor a su hijo más inteligente a su hijo, no sé, preferido lo que sea, pues ¿qué cree? nosotros si somos hermanos entre nosotros esto significa que somos herederos de la empresa de Dios la empresa no es otra cosa que la salvación de la humanidad el Padre nos ha invitado a su empresa y nos quiere utilizar en alcanzar sus metas somos responsables y debemos responder a su confianza porque Él nos ha encargado esta tarea nos ha encargado el trabajo de seguir adelante con su empresa número cinco ¿qué significa en términos prácticos que seamos hermanos? que tenemos una relación familiar de primer nivel ser hermano es un compromiso enorme es interesante que se puede formalizar la separación de la relación matrimonial es decir, los esposos se llama divorcio a eso pero no se puede formalizar la relación la ruptura de la relación entre hermanos no existe un papel un contrato una situación legal que diga ya no eres mi hermano no existe tal cosa porque se trata de algo que no se puede cancelar pues bien ser parte de la familia de Dios es un compromiso más intenso que cualquier cosa es el compromiso más intenso que una persona puede tener eso de ser hermanos es súper importante número seis ¿qué significa en términos prácticos que seamos hermanos? que ocupamos un lugar principal en el corazón de Dios miren Él creó la familia con el primer milagro que realizó después de la creación después del gran milagro de la creación su primer milagro fue extirparle una costilla a Adán y regresarle una esposa en el diluvio universal Él salvó a una familia Noé, sus hijos y sus esposas respectivamente de Él y de sus hijos y su primer milagro cuando estuvo aquí en la tierra no fue sanar a un ciego hacer que un cojo corriera limpiar un leproso su primer milagro fue solucionar un problema de despensa a unos recién casados no tenían más vino y Él transformó agua en vino esto nos habla de cuánto le importa a Dios la familia cuánto le importan las relaciones familiares así que si somos hermanos tenemos una familia y Él está pendiente de nosotros número siete ¿qué significa en términos prácticos que seamos hermanos? que tenemos una misión de crecimiento que tenemos una misión de crecimiento repito en la Biblia se nos enseña que el crecimiento es parte integral de la comunidad de fe las iglesias del primer siglo crecían y crecían y crecían a Dios no le agrada la higuera sin higos ni la siembra sin frutos ni la moneda que no se multiplica a Dios le agrada el crecimiento en la Biblia se nos habla de la comunidad de fe creciendo en el contexto histórico de la Biblia también encontramos que la esterilidad la falta de crecimiento familiar era un oprobio era una frente era una desgracia algunos lo consideraban una maldición por eso Dios tuvo que intervenir en algunos casos como en el caso de Sara y Abraham para darles hijos a pesar de su esterilidad así es que este asunto del crecimiento es importante para Dios y entonces esto nos recuerda una cosa Dios quiere una familia muy grande quiere que los hermanos los que somos hermanos si nos llamamos hermanos seamos muchos hermanos si nos llamamos hermanos entre nosotros la idea es que seamos muchos hermanos y que cada vez cada vez seamos más hermanos y Dios nos ha encargado a nosotros el hacer que su familia crezca y sea una familia enorme el problema es que usamos el término hermanos tan comúnmente tan cotidianamente que hemos perdido el significado y el desafío que nos presenta pero ahora espero que usted y yo lo podamos recordar seamos hermanos y honremos al Dios y Padre de nuestra familia cuando nos llamemos hermanos unos a otros tengamos conciencia del compromiso tan grande que significa hermanos míos seamos hermanos es decir seamos parte de la familia de nuestro Dios Dios les bendiga nos vemos mañana hasta luego